Hola, soy Brian Naranjo, soy Álvaro Arias de Lastes, soy Hernán Felipe Jaramillo, mi nombre es Iván Páez Vaquero, soy Javier Angulo, soy Orlando Mosquera, soy Oscar Gómez Arrudelo, soy James Padilla García, Rolando Bungor Torres, Marilu Sospina García, les invito a que estén muy atentos del foro Los Niños y Jóvenes Eligen, este próximo 4 de octubre, con la Universidad Alexander von Fungol y el Quindiano, y podrán conocer todas nuestras propuestas. Gracias.